Recuerden que activamos desde el pasado miércoles 7 de septiembre nuestro programa Migración sin Fronteras. La licenciada Laura Morales estará acompañándonos cada primera semana de mes, es decir, el miércoles o el primer miércoles de cada mes estará la licenciada junto a nosotros para que usted querido televidente esté atento de sus intervenciones. No se les olvide que ella participa de igual forma a comienzos de cada semana respondiendo esos comentarios que usted puede vertir a través de la barra de comentarios que aparecen en sus redes sociales. Allí nos puede formular el interrogante. También en un futuro no muy lejano estaremos anunciando un nuevo teléfono de WhatsApp para tener una comunicación más directa con usted y se pueda comunicar a través de esa línea con nuestros editores digitales. Hoy la licenciada Laura Morales va a responder alguno de esos interrogantes que ustedes han formulado a través de la barra de comentarios. Licenciada, bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más y estaremos el otro miércoles en punto de las cuatro con Migración Sin Fronteras, donde usted encabezará ese espacio de televisión respondiendo a algunos interrogantes. Bienvenida. Hola Orlando, muchas gracias. Feliz comienzo de semana para ti y para todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un par de preguntas muy interesantes, entonces procedo rápidamente a leerlas y a contestarlas. La primera pregunta que tenemos nos cuenta, vivo en Londres, tengo la visa de familia de cinco años y quiero traer a mi madre de vacaciones el próximo año como turista. La quiero traer por tres meses, ella vive en Colombia. Con mi estatus puedo solicitar la visa de turista para mi madre. ¿Cuál es el monto de ingresos que tengo que demostrar o qué requisitos debo cumplir? Y nos aclara, la visa sería como turista. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Hemos hablado varias veces sobre la visa de turista en el programa porque uno de los motivos que yo veo más frecuentes de negaciones de visas de turista es porque el miembro de familia hace la aplicación queriendo traer a la madre, al miembro de familia que vive dentro del Reino Unido. Entonces, algo que yo he explicado en repetidas ocasiones en el programa con Orlando es que la visa de turista es el aplicante quien tiene que hacer la aplicación. Entonces, tú como hijo, como hija de esta madre colombiana, tú no puedes hacer una aplicación para tú traerla como turista. Es tu madre en Colombia quien tiene que someter su aplicación y es ella técnicamente quien tiene que cumplir con los requisitos. Entonces, claro que tú le puedes dar una carta diciendo que se va a quedar contigo, que tú vas a hacer cargo de los gastos, pero es importante que ella también demuestre que ya tiene fondo, solvencia para hacer el viaje y lo más importante, que demuestre que ella se va a regresar a salir del Reino Unido, regresar a Colombia al final de su visita. Porque cuando padres dependientes de hijos que viven en el Reino Unido y que el hijo los mantiene, cuando esos padres hacen aplicaciones de visas de turista para venir a visitar al hijo, lo más normal es que esas visas sean negadas. Y el gobierno británico piensa, bueno, es que este padre o esta madre viene a quedarse de manera regular con este hijo o con esta hija porque ellos los mantienen. Entonces, en mi experiencia no es muy bueno decir, yo me hago cargo de todos sus gastos, yo la voy a traer como turista. Es bueno, sí, sí es posible que ella sea la que tenga algún dinero en su cuenta bancaria que demuestre eso y que adicional, obviamente, los miembros de familia que viven acá le den una carta confirmando que tienen un empleo estable, pueden mandar estados de cuenta bancarios recientes, algún payslip, y que le van a ofrecer acomodación y se van a hacer cargo de todos los gastos durante la visita. Pero lo más importante en esta aplicación es que sea tu madre quien intente cumplir todos los requisitos, que ella demuestre que tenga algo de dinero y lo más importante, que se va a regresar al país de origen. ¿Cómo se demuestra esto? Si tu mamá trabaja, ella podría dar una carta de su trabajo, si ella es dueña de alguna propiedad, evidencia de que es dueña de alguna propiedad, si recibe pensión, evidencia de su pensión, si tiene otros miembros de familia con los que ya vive en Colombia, evidencia de eso. Y esto solo es importante, especialmente en casos como esto, cuando son padres y los hijos viven acá, porque tristemente el gobierno británico suele negar esas aplicaciones porque piensan que van a venir a quedarse aquí de manera irregular. Entonces solo tengan cuidado con eso. No hay un monto mínimo de ingresos que tú tengas que demostrar, siempre y cuando puedas demostrar que tienes fondos suficientes para pagar por los gastos de comida y eso durante la estadía de tu madre, es importante que demuestres que tienes un lugar adecuado para que ella se quede contigo. Entonces el contrato de renta de tu flat, de tu casa, o si eres dueño de tu casa, evidencia de que eres dueño de esa propiedad. Y bueno, sería buena idea que le pongan una cantidad de dinero a tu mamá y que se concentren en cómo ella va a convencer al gobierno de que aunque tal vez el hijo le va a pagar o la hija por la vacación, por el viaje al Reino Unido, que efectivamente se va a regresar a Colombia después de su visita. Y bueno, en este momento esas visas están demorando bastante en Colombia, están demorando como siete semanas. Entonces si la situación no cambia, vale la pena que hagan la aplicación unos tres meses antes de que ella quiera viajar al Reino Unido. Y bueno, Orlando, tenemos otra pregunta también un poco interesante de Silk. Y ella nos cuenta, mi residencia permanente en Inglaterra vence el próximo año. Soy casaco, no un británico, ¿qué tengo que hacer? Es muy importante que las personas sepan que las residencias permanentes, el indefinite, el if to remain, el set el status, no vencen. Entonces, únicamente vencen si te sales del Reino Unido por algún periodo. En este caso, una residencia, un indefinite leave to remain, cuando estás casada con un británico, se vence si pasas dos años consecutivos fuera del Reino Unido, o sea, te la quitan. De lo contrario, lo único que vence es la tarjetita biométrica. Entonces, lo único que tendrían que hacer es extender la tarjetita biométrica para dar un replacement del Biometric Rescience Paramount. Es importante, y esto me gustaría aclararlo, porque cuando esta persona haga el reemplazo de esta tarjetita biométrica, le van a dar una tarjetita biométrica que es válida únicamente hasta el 31 de diciembre del 2024, aunque su estatus sea permanente. Y esto es importante aclararlo, porque a partir del 1 de enero del 2025, el sistema migratorio va a ser completamente electrónico, es decir, no vamos a necesitar más tarjetitas biométricas para demostrar nuestra legalidad dentro del Reino Unido. Entonces, lo único que tienes que hacer es aplicar por el replacement de tu tarjetita biométrica. Es una aplicación relativamente sencilla. Si necesitas, con mucho gusto, por medio del programa, te podemos pasar el link donde tienes que hacer esa aplicación. Y ya, solo no te estreses si dice que es válida únicamente hasta el 31 de diciembre del 2024. Es completamente normal. Todos los documentos permanentes están llegando con validez de hasta el 31 de diciembre del 2024. Y cuando el gobierno publique el nuevo esquema de cómo vamos a demostrar la legalidad a partir del 1 de enero del 2025, estoy segura que es algo que estaremos platicando aquí con Orlando en repetidas ocasiones. Y bueno, Orlando, eso es todo para lo que tenemos tiempo hoy, pero regresamos la próxima semana, el miércoles. Entonces, los invito a todos nuestros televidentes que nos manden sus preguntas y platicamos en vivo la próxima semana, el miércoles, en Migración Sin Fronteras, para responder todas las preguntas que se nos han ido acumulando durante el mes. Muchas gracias y feliz semana para todos. Chao, chao.